Ok chicos, pues continuamos Ya hemos vuelto otra vez a casa Invitación a evento, bueno, no han dado la experiencia que necesitábamos Y ahora vamos a desbloquear todas estas cosas que hemos estado comprando Pero, vamos a mirar lo de la casa, tío Lo de la casa, tío, me quiero mudar Igual, espérate, que a lo mejor como he comprado cosas Hasta que no las desbloquee Igual, pienso yo que puede ser por eso por lo que no me puedo mudar A ver, más cositas Aferir Perfecto, tenemos aquí la taza ¿Qué más? Una tarjeta nueva Eh... Consejo de gurú, vale A abrir, perfecto Vamos a dormir Mientras tanto No estamos perdiendo el tiempo, no estamos perdiendo nada, eh Muy bien, ya está, ¿no? Se acabó, está perdiendo suscriptores, cuidado ahí, eh Cuidado ahí Mejorar, ¿esto de mejorar, tío? No, esto es de compra No, no voy a ir de compras Vamos a comer antes, es cierto Y ahora nos podemos hacer vídeos Vale, ¿qué vamos a comer? Pues un hot dog Y demasiado, eh Vale, nuevo vídeo de juegos En este caso, incluso yo solo No, voy a llamar a mi novia Novia, ¿dónde estás? Ven a casa Está la cuarta En el ranking Cuarta en el ranking de YouTube Mi novia, ¿qué me cuentas? ¿En serio? Estoy enfado totalmente Casándome con ella Vale, empecé el vídeo Vamos allá Con todo esto Perfecto, siguiente Madre del amor Hermoso Está la cuarta en el ranking Yo estoy el 30 y algo, tío Estoy con la cuarta YouTuber más famosa del mundo Venga, esto por aquí Vamos con el comentario Graciosete Dos partes Vamos a contar hasta siete, ¿vale? Esto es por dos O sea que este Tres partes Vale, llevamos tres Llevamos tres Vamos a gastar bastante Venga Cuatro por aquí Cuatro por aquí Cinco con este Y nos quedan dos trozos Dos trozos Este por aquí Y nos queda uno Vamos a gastar este Si no sale otro mejor Vale Pues este por aquí Se acabó Podemos grabar más Pero hasta aquí Hasta aquí Porque es que no hace falta más Vale, esto lo multiplicamos también Y este Pues venga Hacemos este también Muy bien Siguiente Ya llegaba el copyright por ahí, ¿eh? Vamos a ver Que yo me quiero mudar, tío Me quiero mudar Vamos a ver No me puedo mudar todavía ¿Por qué no me puedo mudar? Debería poder mudarme, ¿verdad? ¿Qué haces? Supone que estoy creando el vídeo ¿Qué hace? ¿Qué? No me lo creo No me lo creo Da un momentín, chicos Porque voy a Voy a reiniciar el juego Porque esto me parece Muy, muy raro, ¿vale? Esto me parece muy raro Voy a reiniciar el juego Porque esto está bugueado, ¿vale? Enseguida vuelvo Vale, chicos Hemos vuelto Vamos a continuar Ahora que estamos cargando De nuevo el juego A ver qué pasa Tenemos que lidiar Con estos problemas, ¿no? Pero bueno Es lo que hay Vamos a Antes de hacer un vídeo Aunque seguramente Estáis perdiendo suscriptores Pero Voy a intentar hacer Los vídeos siempre Lo mejor posible Entonces vamos a ir Dormidos y comidos Antes de hacer nada, ¿vale? Que hemos dormido nada Lo básico Vamos a comer Lo mínimo Pan Y vamos a colaborar en un vídeo Y ahora a ver qué tal sale Porque antes No nos ha salido nada bien La verdad, ¿eh? Este está bajando Se acabó Ya no subo más de este Ya no subo más De ninguno de estos Madre mía ¿No hay ninguno Que no esté bajando? ¿Todos estos Están cayendo? ¿En serio? ¿En serio? Oh, madre mía Me tengo que comprar Un juego nuevo ya Vale, pues Hay que comprar juegos Ir de compras En cuanto comamos Pan Vamos allá Hay que comprar Un jueguecito nuevo, chicos Porque con los que tenemos ahora Ya no vamos a llegar a ningún lado ¿Vale? Han pasado de moda Y eso es lo peor De los juegos Que pasan de moda Así que Vamos a irnos Un juego que haya salido hace poco Si puede ser ¿Vale? Estamos a 19 de octubre Alguno que sea de octubre ¿Vale? 10 de octubre 10 de octubre 4 estrellas Este Los surgery Ok Vamos a ello Comprar De acuerdo Somos la policía No sé qué No me lo creo Venga Definitivamente Esta casa me ha quedado pequeña Mientras siga viviendo aquí No ganará más experiencia Tu hogar No me deja mudarme No me deja Es que no No me deja mudarme ¿Por qué no me deja mudarme? No lo entiendo Bueno, sea como sea Colaborar en un vídeo En el loss surgery este Que me acaba de llegar Colaborativo Ok 10 de octubre Continuar Venga va Vamos allá Ok A ver qué tal nos sale Tenemos saludo formal Para empezar Como siempre Vamos con El grito de enfado 2 ¿Vale? Contamos las partes 2 partes ya grabadas 2 Con este serían 3 Con este van 4 Y voy a utilizar Este para empezar 4 Este Son 5 ¿Vale? Multiplicamos Con este Irán 6 7 No se puede hacer otra cosa Y 8 Con esto Se acabó Creo No Puedo hacer otro Venga 9 trozos que he grabado De ahí solamente puedo sacar Pues los 7 ¿Qué he estado haciendo? Me dice Pero si hemos estado grabando juntos Vamos a ver Tenemos Esto por aquí Este por acá Este por aquí Este por acá Este por acá Este por aquí Y por último Para terminar Para terminar Este videaco Vamos a poner Este de aquí De acuerdo ¿Ahora qué? Pues mira Vamos a ponerle Movimiento suave Que no hemos usado Esto La cinemática Para nada El fundido a negro El desenfoque Me quedan 15 El Iba a poner Contraste Pero no sé si hacerlo No sé si hacerlo Porque estos serían 8 No Voy a usar el contraste Vale Y con 5 Le hago una corrección de color Y lo ponemos a tope Vale Interés Y contenido A tope Publicar Y esto va a ser Un juegazo Tobi Le damos a que sí No podemos No pasa nada Le damos a dormir Tengo un montón de pasta Y me la quiero gastar Tío Me la quiero poder gastar Vamos a comer Y vamos a ir arriba ahora A ver si puedo hacer algo Tío Porque es que Quiero contratar Una segunda persona Eso hace vídeo por dinero De mentir Vale Ahora Vamos a comer Un sándwich Creo que un sándwich Tengo de sobra Sí Perfecto Vamos a ver Sube Vamos a promocionar esto También En verdad Vale Esto de aquí Estamos en la zona de arriba La zona de arriba Pues se supone Para un segundo PC Para la persona que me ayude Pero no No llegamos a eso Vamos a hacer como sea Colaborar en un vídeo Vamos otra vez a otro Otra vez de esto Y lo mismo exactamente Perfecto Vamos allá Y después voy a hacer otro curso Creo que Hostias No pasa nada Que he tirado algo ahí No pasa nada Vamos allá A ver que tal Estamos haciendo una colaboración Y se va Venga Saludo imitando A ver que tenemos por aquí Entre celebración Va a ser este Porque si lo puedo multiplicar ¿Vale? Serían Dos Vale Tres con este Copyright Cuidado Van tres Con este Irán Cuatro Con este Irán cinco Seis Crítica Enfadado Y siete Comentario Gracioso Como poco El consejo Ya Lo pierdo Pero puedo hacer La expresión De felicidad Cuidado Que no me llegue El copyright Vamos con Este otro Lo perdemos Ya no podemos Hacerlo del copyright Bien Y vamos con esto Se acabó No, no se acabó Ahora sí Oh Ahora Hemos terminado el vídeo Hemos podido terminar el vídeo Madre mía Vale Ha sido Call of Fury 2 Vamos a poner Entrada Y salida Esto es lo que necesitábamos Chicos Esto es lo que necesitábamos De verdad Lo necesitábamos Muchísimo Se me acaba de romper el PC Bueno Eh Vamos a poner Bueno Edición Venga Esto por aquí Por aquí Conectamos Conectamos Con este también Le ponemos Esta parte Y para terminar Creo que va a ser esta otra Esta otra no Esta de aquí No, esta no puede ser Esta de aquí entonces Vale Esto por acá Y ahora Edición Potenciador de voz Seguro que se lo tenemos que poner El movimiento Se lo tengo que poner fijo Y ahora ¿Qué tenemos? Tenemos Un ajuste de contraste Que le voy a hacer Más Un desenfoque más Que le voy a hacer Ok Vamos a ello Bueno Flipante Publicar Ha perdido interés Pero bueno Ahora Reparar Vale, lo puedo reparar yo Tío, lo puedo reparar yo Que bien Que bien, tío Que bien Que bien, de verdad Vale, de acuerdo 682 He pillado de aquí De este vídeo No está nada mal, eh Ahí tenemos Dinero que acabamos de ganar ¿Puedo mudarme? ¿No me deja mudarme? ¿Por qué no me deja mudarme, tío? ¿Por qué no me deja? Empezar curso Ok ¿Qué curso voy a hacer? Pues voy a hacer Yo creo que el de fotografía, eh O ese O el de reparación Este A tope Son 7 días Pero Me ahorraría mucho dinero En ordenadores, eh Si en algún momento Se me rompe Vamos a ver Aunque también Ya tengo dinero Para repararlo Si quiero, eh Yo creo que mejor Voy a gastármelo En algo Que me sirva, ¿no? Que me sirva de verdad Pero Y también algo Que me O sea, que dure poco Por ejemplo Este de 2 días Le iremos a más De vez en cuando Poco a poco Le iremos a más De acuerdo Vamos a estudiar fotografía Vale, ha salido este Los comentarios malos Han sido La edición de nuevo Pero, ¿por qué Se quejan siempre De la edición? ¿Por qué siempre Se quejan de la edición? No lo entiendo, tío ¿Quieres ir al cine? Me dice la calva Venga, va Vamos a ir al cine Esta noche Pero primero Voy a estudiar Y seguramente No deje de estudiar Nunca Promocionar Venga, va Vamos a promocionarlo Que este Me tiene que conseguir Tanto dinero Como suscriptores ¿Por qué no me podré Mudar, tío? O sea No lo entiendo De verdad Tengo muchas ganas De mudarme Y no sé por qué No me va a dejar De mudarme, tío Yo quiero mudarme Tu hogar ¿Ves? Es que no me deja Y el gasto mensual Lo puedo hacer O sea Puedo hacerlo, tío Es que no No tiene sentido No tiene ningún Puto sentido Bueno, pues nada Vamos a esperar un poquitín, chicos Volvemos enseguida Continuamos Me acaban de invitar A un evento En el que no me pagan Tampoco Ni tampoco voy a conseguir Experiencia Así que ¿Qué va a pasar? Que no voy No voy Porque si no voy a conseguir Experiencia Es que no voy No paso de ir Y como no me puedo mudar A ver No puedo hacer nada No puedo hacer nada Es que si no puedo hacer nada ¿Qué hago? Está pidiendo suscriptores Bueno, pero ¿y qué? Pero ¿y qué? Pero ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Es que no puedo hacer otra cosa A ver Vamos a llamar a A mi novia A mi novia Si está en el top 3 Tendré que hacer un vídeo con ella Supongo Vale, vamos a decirle Elizabeth Invita a la casa Vale, muy bien Gracias por invitarme Vamos a comprar un juego nuevo Antes de nada ¿Vale? Y después vamos a comer Antes de hacer un vídeo Tenía ganas de verte Me dice A ver Amicinon Vamos a ello Top ventas Call of Fury 2 Que ha salido el 25 de octubre Estamos a 30 Tiene 4 estrellas No está nada mal Seleccionar Comprar Y ahora Vamos a comer Antes de nada Vamos a ver ¿Qué vamos a comernos? Pues una pizza De acuerdo ¿Qué me ha llegado? ¿Esto qué es? Ah, el juego Vale Y ahora Colabora en un vídeo ¿Cuál? Pues ya lo sabéis ¿No? Call of Fury 2 Colaborativo Empezar el vídeo Vamos allá Venga Todo esto Lo hacemos Siguiente Genial Venga cuando quieras Ok Venga Hacemos Saludo con la mano Cuidado con el copyright No le puedo dar a esto Vamos a darle Vamos con una parte ¿Vale? Vamos con la segunda Que va a ser esta Comentario filosófico Llevamos 48 puntos Y dos partes grabadas Vamos con la tercera Esta Esta porque va a multiplicar dos veces Ahí estamos Conseguimos cuatro Tercera La cuarta va a ser esta No de tu tía Cuarta Y nos quedan 33 puntos Como para 10 para cada vídeo Eso que de sobra De sobra Esto Vale Multiplicamos Muy bien Llevamos 5 Con esta llevaremos 6 Con esta Llevaremos 7 Me acaban de cobrar el alquiler 8 9 Venga a ver 9 10 10 10 Este 11 Y No podemos terminarlo De esta manera Lo tenemos así No pasa nada Bueno Siguiente A ver que tal En la grabación Ha estado muy bien Pero no podemos usar tantas partes ¿Vale? Esto de la edición Va a estar complicado Bueno Esto Lo de siempre ¿Vale? Ahora Vamos con Esta parte por ejemplo Esto por aquí Esto por acá Vemos si hay alguna otra parte Que podemos utilizar En esta parte ¿Otra vez? ¿Qué es esto? ¿Dos veces? Ah no Porque una he cobrado Y la otra me han pagado Vale Bien Acaba de salir Una nueva consola En mercado Vamos a ver Tenemos esto Que lo tengo que poner aquí Si o si Esto lo puedo poner acá Y esto lo voy a poner aquí De acuerdo Vamos a ver Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Claro que aquí ya no puedo poner nada más ¿Vale? No se pueden hacer pistas más largas No hay manera ¿No? Ahora mismo Vale Pues ahora lo que vamos a hacer es Ponerle por un lado El fundido negro Como siempre Le vamos a poner Bastante movimiento suave Le vamos a poner El efecto espejo No El espejo no se lo voy a poner Si se lo voy a poner Jeje Y la música de fondo Vale Procesar 141 más 50 Brutal Brutal Y en Montag Ha sido una maravilla Publicar Eh ¿Qué pasa Manu? Esta vez hay que salir de fiesta Invitación a una fiesta Vale Venga va Vamos a ir a una fiesta Y ya con esto terminamos el vídeo ¿Vale? Vamos a ver Trecitos 20 Muy bien Nos vamos de fiesta Claro que sí Pero al final no se ha ido ¿Eh? Al final no se ha ido Vale Pues Eh A ver Puedo hacer colaborador Recuerda Que esto está al caer Vale Eso en 3 días Mientras tanto Empezar otro vídeo ¿Puedo hacer otro? Ah sí puedo hacerlo Es verdad Mientras se enderiza Puedo hacer otro vídeo No sabía que Que podía ¿Eh? Vale No han ido tantos puntos de idea Ah espera que se termine de subir el vídeo Pues entonces espérate Vamos a comer Da un segundito Vamos a comer aquí Yo que sé Un sándwich Vamos a dormir Venga va Vamos a promocionar este vídeo ¿Quiere venir a ayudarme con un vídeo? Claro que sí Claro que sí Pero ya vamos Me voy a ayudar un vídeo Que eso es un montón de pasta Y un montón de suscriptores también Venga Vamos a ello Aquí tenemos Encargo No tengo nada Porque me salía ahí lo de encargo Siempre me sale ahí esto Vale Pues nada Vamos a tirar una horita afuera Y cuando volvamos Que no sé Madre mía Lo voy a estar tratando en volver ¿Eh? Vale Ya estoy en casa ¿Cuánto me va a dar? 625 Madre mía Y 2000 suscriptores nuevos Vamos Suscriptores no Pero Me ha venido bien Me ha venido bien Vale Crear vídeo Vamos a la parte de grabación Ok Tengo 57 puntos De De ideas De estos A ver que tal No Pero me coge los 33 Que tenía entonces Bueno No pasa nada Primera parte La segunda Va a ser Esta Por ejemplo Vale Dos Vamos con esta Es que no vea ¿Eh? Tres Tengo que grabar Siete Como poco O sea Como mucho Siete O sea Tres Cuatro Con esta Cuatro Cinco Seis Ya está Lo he hecho mal Sé que lo he hecho mal La grabación lo he hecho mal Pero bueno Es lo que hay Puedo descartarlo también Si quiero Puedo descartar Bueno antes nada Voy a hacer la edición Y así ya Cojo experiencia al menos ¿No? De acuerdo Esto por aquí Vamos a hacer una edición Así rapidita ¿Vale? Tampoco nos cueste mucho Bueno no nos interesa Tampoco pararnos aquí Vale esto por aquí Y esto por acá Y ahora Doce Más diez Más esto por aquí Más Nos quedan tres puntos No esto lo voy a quitar entonces Voy a poner el fundido a negro Y la música de fondo Procesar ¿Vale? Tiene interés Tiene interés Lo voy a publicar ¿Eh? No ha sido muy bueno Pero lo voy a publicar Venga va Y tengo que reparar el ordenador Vale reparamos Dormimos Le damos Vamos a comer Y aquí Sigue sin dejarme Que me mude Sigue sin dejarme Que me mude Pero vaya Vaya Bueno pues nada Venga vamos a comer Chicos Y lo dejamos por aquí Y esta vez ¿Qué voy a hacer? Esta ha sido Mi segunda ronda De grabación Me he tirado una rosa Entera grabando Ya sabéis Que yo cuando juego Juego A lo pro Y me he tirado una rosa entera Grabando Porque por eso Me veis con la misma ropa En estos últimos Desde el capítulo 8 Hasta ahora Voy a promocionar ¿Vale? Y chicos Lo voy a dejar por aquí Tenemos 4.000 dólares Me podría mudar Pero no me deja Pero bueno Sea como sea Espero que os haya gustado Un montón Este vídeo Si se pueden pulsar Like y favoritos Nos vemos en el siguiente Y volver a grabar Ya lo voy a dejar aquí Y volver a grabar Cuando se haya actualizado El juego Y si Esta vez me puedo mudar Y todo eso ¿Vale? Hasta luego chicos Bye